Alba, como dice Federico, es un peligro público porque cualquier hombre con menos de dos dedos de frente que decida acercarse a ella, ya sabe a lo que se expone. Porque Alba, pues, es como es y lo hablará todo, lo contará, como ha hecho pues hasta ahora. No voy a decir brotes porque queda mal, pero digamos apariciones, iluminaciones de Alba Carrillo. Y lo último que vi ayer es que había salido con el niño que con sus ahorros, con los ahorros del dinero de mamá, claro, le ha hecho un regalo. Yo, esto de verdad, lo de sacarle a los niños a colación. Pero bueno, es que esta chica no se acaba de dar cuenta de lo que le está pasando. Porque ha tenido la cabeza suficiente, le han aconsejado, va a decir quítate de en medio, quítate de en medio que acabas como tu amiga Rocío Carrasco. De hecho, lleva una semana. Nadie ni en pintura. Pero, pero es que, pero que deja al niño que tiene 11 años y no se ha publicado nada del niño que se acabará publicando si lo sacas. Déjalo. De hecho, ha estado, han estado... 11 años, ¿no? Ya no tan pequeño, ¿eh? Un niño ahora de 11 años sabe más que nosotros antes a los 15. Porque tiene acceso a internet y le hace eso a todo. Y a sus amiguitos. Sí, tiene mucho peligro eso. ¿Qué le dices? Mamá, pórtate bien. Mamá, ven en tren. ¿A qué le dices? De hecho, la última historia de Alba, a colación de su hijo, ha subido una foto con el niño en el hospital, que el niño se ha debido de caer, como le pasó a ella hace un mes y medio, que también se cayó con un secador, que recordemos que se tropezó. Pues ha subido una historia con el niño y lo que no sabemos ya nada de la historia de Jorge, ya pasó a la historia. Ella no está yendo a la tele. Me imagino que un poco para que todo esto se pase, después de todo el revuelo que se ha creado durante estas dos últimas semanas, que ha sido un gran revuelo. Pero anteayer, cuando tenía que estar en el miel de feste, como se llama, estaba con unas amigas diciendo unas cosas extraordinarias. Es que la frase es absolutamente genial. Yo tengo un problema con Alba Carrillo. Me parece un peligro público, pero me hace gracia en privado. Es muy divertida, ¿eh? Es que claro, y se le ve. Y lista, ¿eh? No, no, es una lista, pero... Ya. Hombre, ha sacado tajada esto, hay que ser... Claro, estoy haciendo el gesto de las comillas, que es ridículo, pero... No ha cobrado más, de verdad. No ha cobrado más. Es guapa, y eso, claro, hace mucho... No tanto como ella cree, ¿eh? Pero es igual. Pero ella se lo cree. Porque se lo cree. Y el que se lo cree es guapo. Y el que se lo cree es guapo. Cuando le hacen esos primeros planos, es espectacular. Y lo juega. En lo que, sin duda, es lo que le hace, pues eso, digamos, desparramarse. Y dice, hay que follar como una fea. Ah, sí. Sí, sí. Entonces yo, me dio la risa. Me dio esas salidas. Pero al mismo tiempo dices, un momento, un momento, un momento. Primero. Eso lo dice una guapa. Y luego, ¿qué estás contando? Tú no estabas enferma. Pero tú no estabas enferma y por eso no has ido a hacer el ridículo. Después de haberlo hecho la semana anterior. Que lo hice. En el mamarra... Haciendo de mamarracha supuesta Rocío Jurado, que parecía un trabelo de la línea de la construcción. O sea, ¿dónde vas? Pero porque lo incluía... Horrorosa, no sabe cantar. Bueno, tampoco sabe cantar Rocito. O sea, que... Ya. Y se empeñan en que cante. No, pero es verdad que esta semana, si os dais cuenta, pues todo se está olvidando. Se ha quitado de medio, con razón. Pero porque en el deluxe se metió en un jardín con Jorge Pérez, que es todo de querella. Yo no sé por qué le dicen que está con sus abogados. Nadie tiene un abogado. Todo el mundo tiene muchos abogados. Tiene muchos abogados, sí. Siempre hay abogados. Mis abogados. Mis abogados. Mis abogados. Bueno, pues al final... Mi equipo de abogados. Sí, bueno, sí. Sí, todo un ejército. Sí, sí. Y lo que no sabemos si volverá. Bueno, pero el caso es que tiene una posibilidad real, que además es tal precedente, que si es que desde el principio lo vimos, el de Lecchio y Olvido Hormigos. O sea, no importa que sea verdad o no una cosa. Lo que importa es que no se puede contar cosas que afectan a la intimidad y al honor de otras personas. Con Alba. ¿Qué ha estado Jorge con Alba? Pues no me extrañaría porque Alba es tal. Y un guardia civil le gusta el peligro y efectivamente un pato a pumba. Y luego porque lleva dos años roneando con él, que era, en fin, total, que bien. Pero eso no lo puedes contar. Y sobre todo no puedes salir en el deluxe diciendo, ha mentido, has tenido relaciones sexuales completas que nunca se lo han hecho. Pero en fin, a lo mejor ella lo sabe. Desde luego, y ella dice no. Miente. Y dice Conchita. Miente. Y dice ya, claro, ya mentí una vez, pues no voy a mentir dos, claro que miento. Bueno, pero vamos a ver, que entonces está revelando encima de una doble negación, es una afirmación, con lo cual es exactamente igual. Estás admitiendo la mentira. Que meten en la querella, es igual que si hubieras dicho sí, sí, y además es como Jorge Javier, nada. Hombre. Ya en cuanto ha entrado a hacer un poli de luz, la cosa es que se llevan sin ver desde que ocurrió lo de la noche de fiesta. Entonces, ellos son compañeros. No olvidemos que Alba y él... Sí, ahora dicen que a ver si vuelven. El problema es cuando se encuentren, si va a volver un poco a hablar. No, yo creo que Jorge no vuelve. Si Jorge está en la vía judicial, tiene que desaparecer. Sí, yo no creo que... Que no vuelva a la tele él o que vuelva... No, que no vuelva a la tele él. Él, él, ella yo creo que tiene el vicio y la costumbre de vivir del foco y tal, y que ha tenido ahora un momento, digamos, de ebullición que mantiene, pues porque es ella y que dura lo que dura. Porque esta cruzera se pasa, ¿eh? ¿Qué os parece? Comentarme aquí abajo, dar muchos me gustas y suscribiros a este canal. Y yo vuelvo con vosotros pronto hasta ahora.